¡Festeiros! Estamos en Afeira Franca de Pontevedra, una recreación histórica que conmemora el privilegio de instaurar un mercado libre de impuestos concedido por el rey Enrique IV de Castilla, esta ciudad en el siglo XV. Todo se viste como en la época en la Plaza de la Ferrería, Santa María, la Alameda y Curros Enriquez. Nosotros también nos hemos vestido para enseñaros todo lo que va a suceder hoy aquí. ¡Vamos a verlo, Festeiros! ¡Festeiros! Si este es el aperitivo, a estas horas tan tempranas, ¿qué vamos luego a almorzar? Después un poquillo de churrasco, ven asadiño, ven pasadiño, ven quemadiño, si no recuerdo mal, un poquillo de criollo, tortas, 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 así todo el día, a comer, ose, ojalá, si son un kilo, si mañana pérdense. ¿Estás con el habituallamiento propio de la época? Sí, 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 un poco disfrutando, iniciando el día, muy bien. ¿Y cómo lo llevas disfrutando hasta ahora? De momento bien, tenemos a los niños ocupados, o sea que fabuloso. Por los caballitos, imagino, ¿no? Hay juegos infantiles por ahí. Sí, aprovechando a los abuelos que siempre hacen un trabajo muy importante, sí. ¿Y mientras tanto, los papás? Los papás a tomar una cervecita y a divertirse, y a tomar un choricito que están perfectos a la brasa. Como pontevedreses estaréis orgullosos de iniciativas como esta. Sí, aparte, bueno, yo creo que en Pontevedra la gente se apunta, se anima mucho y participa, es muy participativa en todo, en carnaval, en esto, en cualquier iniciativa que se organiza, y esto es un, yo insisto, creo que es un éxito. ¿Usted es de la Orden Calatrava de los Caballeros de Santiago? No lo sé, acabo de aterrizar, seré, digo yo. Caímos aquí de casualidad. De casualidad por completo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para allá? Aparte de ver lo que hay, iremos con algún plan. Sí, 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 vamos a dar una vueltita por todo, luego nos vamos a comer, allí toda la pandilla, que somos como 50, y luego lo que surja por la tarde. Vamos bien armadas con abanico para pasar. Vamos armadas con todo, con todo lo necesario. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Sobre la marcha decidiremos. Nada planeado. Habitualmente no pasa nada, aunque no se planee, porque... Tienes donde comer, donde sentarte, no hay problema ninguno. Nuria, ¿cómo se está viviendo la Feira Franca este año? Muy bien, estoy encantada. Hay mogollón de gente, muy buen ambiente, y bueno, ¿qué más se puede pedir? Buen día. Bueno, el ambiente ya lo estáis escuchando, pienso. No, se está cociendo buena, la verdad, aquí en el parque. Sí, la verdad es que sí, se está genial en la Alameda, tanto en zona vieja, esto es increíble, como todos los años, no defrauda la Feira Franca. Caray, os habéis traído aquí para hacer el picnic con la cestita y todo, y para cortar el jamón. Pero va vacío, ya no nos queda nada. Nos lo comimos todo ya. Ya no hay jamón que cortar con ese hacha. Bueno, ya hizo su uso, ya le quitamos partido. Ahora hay que encerrarla para que reine la paz en Pontevedra. Hombre, hasta el año que viene por lo menos. Hombre, hasta el año que viene por lo menos. Hombre, hasta el año que viene por lo menos. ¿Cuánto tiempo llevas en el grupo de especialistas? Pues desde que fundó, sí que fundó hace cinco años. Y aquí estamos dándole duro para que la gente quede satisfecha con nuestro trabajo. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento diario hace falta para realizar un espectáculo como este? Entrenamos todos los días, un poquito, un poquito, pues fin de semana, previos a las actuaciones, hacemos ensayos generales, todo el grupo, y mucho trabajo, mucho sacrificio. ¿Y este chico tan guapo, cómo se llama? Este es una yegua, se llama Jerezana. Ah, bueno, es una chica muy guapa. Es una chica muy guapa. Es un cielo. Cuéntame qué se siente en el ardor del ruedo. Mucho dolor. Mucho dolor, porque te matan muy cruelmente. Sí, entre terribles sufrimientos. Entre terribles sufrimientos. Y dejar este mundo por tanta dama. ¿A ti dónde te clavaron la espada? A mí, en el corazón. En el corazón. Al quedar tanta dama suelta, en el corazón. Mira, no me líes, no me líes que en el corazón te han clavado un beso aquí, que lo estamos viendo todos. Está grabado, ¿eh? Te hemos visto súper fogosa, la verdad. Sí, muy fuego, pero caballero negro, claro. Ah, claro, tú vas con él, ¿no? A que ganara él siempre. Claro, siempre, es lo mejor. Bueno, cuéntame, tú tienes mucha magia. Te llamaban Meiga todo el tiempo. Cuéntame por qué. Mira, aquí yo no sé, pero le cospir fuego, por la magia, la cosa. Yo soy portuguesa, hablo un poco mal español. No, estás hablando estupendamente. Cuéntame, ¿cómo hacías para meterte el fuego en la boca y apagarlo? Porque eso yo nunca lo había visto. Y lo me quemo. Anda, pues sí, te quemas. Sí, claro, me quemo un poco. Y ahora, ¿cómo se cura? Que lavo la boca y pronto. Son muchos años y tranquilo. El juego sucio aquí en la Feira Franca no lo consentimos. Así que al final, un vecino es el que se hace con el poder. Por supuesto. ¿Cómo te sientes? Pues sobre todo muy, muy, muy contento de ser nombrado señor feudal de estas nobles y grandes tierras de Pontevedra y con muchas ganas de disfrutarlo y de seguir con la fiesta. Bueno, ahora vamos a brindar, ¿no? Para celebrarlo. Exactamente. Ahora vamos a brindar, tomarnos un buen vino que aquí los hay y a disfrutar. ¿Qué tal os ha parecido? Bien, bien, nos ha gustado mucho. Bueno, los niños encantados, imagino. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿verdad, Jorge? Todo bien. ¿Jorge va a ser caballero cuando sea mayor? Ah, mejor de vaquero que de caballero. Bueno, oye, cada uno, ¿verdad? Los vaqueros salvan animales también, que tienen una cuerda. ¿Qué te ha parecido el torneo? Muy bueno, cada año mejor. Francamente es emocionante, impactante, es algo que hay que vivir. No, 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 no. ¿Qué seda me recomiendas para comprarme en esta jornada festiva? Yo, como soy un mercader de Venecia, suelo traer a la Feira Franca sedas muy bonitas, todas de Asia, las traigo a veces desde China, y las vendemos aquí en la Feira Franca. Aquí mi marido, que es un guerrero de no sé dónde, pues no me compra nada nunca, y yo mira qué rapos tengo que traer hoy. Bueno, menudo ambiente hay por aquí en la Alameda, ¿no? La verdad es que sí. Podéis ver por aquí que esto es una maravilla. ¿A qué hora habéis llegado vosotras? Pues nos llegamos sobre las 2 de la tarde, pienso, o por ahí. Lo estáis celebrando con un buen zumo de lúpulo y cebada. Hombre, claro. Me imagino que ha fermentado por la casa, por ti, ¿no? Medieval, es medieval, totalmente medieval. Bueno, así no, así es más medieval. Claro que sí. Ahora he puesto la cámara, también, de libre de impuesto. Un saludo para UB Televisión. Un saludo a festeiros. Un saludo festeiros. Que está muy bien. Sí. Ahora, repite, repite. Venid, que está muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de venir a la Feira Franca? Todo, todo. El ambiente, todo. La comida, los amigos, todo. La verdad es que todo. Así me gusta. ¡Viva Ponte Madra! ¡Viva! ¡Es Feira Franca! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Feira Franca! Es súper importante la música, que además se conmemora también en esta jornada de Feira Franca. Sí, es verdad. Y sobre todo la música tradicional, con Gaida Gallega, por supuesto. ¡Viva Ponte Madra! ¡Viva Ponte Madra! ¡Viva Ponte Madra! ¡Se for No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda igual que nací. Me tengo que largar, pero que bien estoy ahora, no quiero hablar de princesas que buscar, libros que coleccionar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo se hace una reverencia? ¿Y con las faldas del vestido? Uy. Uy. Tuna hora muy mala. Muy bien. Para elegir las reverencias, mi chica. Bueno. Y para sentarse a la mesa a comer un buen cabrito. Para sentarse a la mesa, una buena mesa y manos. Y vino, ¿no? También. Y vino un montón. Me he sellado un momento. Estoy viendo aquí una mezcla, madre mía de mi vida, de falda escocesa. ¿Qué es? Y una camisa de bailarín de Muñeira. No solo una camisa de bailarín de Muñeira, sino una camisa de bailarín de Muñeira estampada. Es que la gente va por donde va y me echa todo el vino encima. ¿Cómo estamos disfrutando de la fiesta? Pues bien. Con brío. Con brío. Hay buen vino, buenas comidas. Y sobre todo, importantísimo, las señoras llevan todas el escote bajo. Para que se vea entonces. La mirada que existe es desde la cintura para arriba. No hay nadie que mire para abajo, sino para arriba. Porque vienen bien representadas. Con el corset bien apretado. Con el corset bien apretado. Tú qué guapa estás. Pues muchas gracias. Tú eres una de estas chicas que se aprieta en el corset. No, porque no hay donde apretar. Entonces, ¿dónde no hay? No, no. Aprieta solo, ¿eh? Porque aquí comer se come. Lo estás pasando genial. Estoy pasando de puta madre. Mira, te quiero... Vamos a dar una clase de vocabulario medieval. A ver. A ver, vamos a ver. Sorpréndeme. Para el trato con las personas ajenas, tú sabes que se utiliza vuestra merced. Sí. Entonces, se conjuga el verbo en segunda persona del plural. ¿Cómo lo harías tú? Vuestra merced, ¿no? Sí, pero a ver, dime una frase. Me voy a cagar en vuestra merced. ¿Qué te parece? Pues muy bien. Genial. ¿Tú te sabes alguna canción medieval? No. Yo te ayudo. A ver. Tú me sigues, ¿vale? Vale. Venga, los hermanos. Los hermanos. Pinzones. Pinzones. Eran unos. Maricones. Que se fueron. Que se fueron. A Calcuta. A Calcuta. A por una. A por una. Prostituta. Prostituta. Con su primo. Con su primo. Colón. Colón. Que era otro. Maricón. ¡Muy bien! ¡Un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Bien! Le damos la enhorabuena por tu reciente nombramiento como caballero. Es la última. Es lo último en todos los noticiarios de la época. Sí, sí. Yo he ganado un premio. He ganado un premio en el torneo. Le he ganado la espada. Le he ganado la espada al contrincante. ¡Ostras! ¡Cómo pesa! Puro acero. Puro acero. ¡Acero valirio! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué es lo que más te está gustando? Pues la comida y eso me está gustando. Las mujeres. Aquí se come muy bien. Las mujeres. Dicen por aquí que las mujeres te gustan bastante. También, también. A los marinos les gustan las mujeres. Sí. Una en cada puerto. Es verdad eso. En cada puerto tengo una mujer, en cada puerto, en cada puerto tengo una mujer Esto es muy bonito todo porque nos reunimos todos en familia, se bebe, se come, luego hay fiesta hasta las tantas de la madrugada Viene gente de todo el mundo, muere a ver, de Galicia, es algo épico Titesme quedar, yo tengo que intentar que no me des Vale, intentamos No se puede dar los dedos, es importante Bueno, pero tendré que tener una noción, es que me pongo nerviosa No, nervioso estoy, a ver, dale A ver Dame tibillo Ah, vale, a ver A ver, otra vez intentamos Te pincho Cuidado, eh Cuidado, dale, dale, dale ¡Ay, Dios! En la Alameda de Pontevedra puedes disfrutar del Cafetín Mistró, cafetería, restaurante, gastroteca En el Cafetín de Pontevedra podrás degustar la cocina moderna del chef, quien te ofrece los jueves de tapas, los viernes maridados y toda la semana menú del día y a la carta en las diferentes zonas, gastroteca, gastro garden, cafetería o restaurante de la planta alta El Cafetín de Pontevedra ofrece servicio de catering para eventos, pide presupuesto y seguro que sorprenderás a tus invitados Festeiros, ya se está acabando esta jornada de Feira Franca en Pontevedra y la verdad es que nos da muchísima pena porque ha sido una recreación magnífica Hemos podido disfrutar de torneos de justas, cetrería, mercados artesanales, tiro con arco y muchísimas otras actividades que nos han recordado la época medieval Nosotros nos tenemos que ir, pero estamos a vuestra merced en el próximo programa, festeiros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!